2 4 5 5 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 ¿ wahiss? 16 16 16 16 17 17 19 19 He 20 70 20 20 20 y es cool, no papá, ahora, puestos, 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 puestos. Ahí esperamos resultados, señores, porque se me hace que se desversione. Manuel García, el Pelavacas, es el nombre de su dueño. Del estado de Luisiana, a Atlanta se lo trajeron. Cincuenta mil de los grandes, fue el precio que le pidieron. En la cuadra Cristo Rey, lo cuida Edi el Cubano. Les dieron tarjeta verde, de aquel alas han tostado. El Cuaco trae buenos genes, pa' ganar fue programado. Fue su primera carrera, allá en el carril de Arriaga. Trescientas treinta a la tierra, que el visero hoy le jugaba. No le miró ni los cascos, la gente estaba asombrada. El Zacatecas, le dicen, tiene una manita blanca. Su madre, Mister Jess Perry, y el embrión que se lo graba, fue por su sangre corona, su padre se lo heredaba. Nueve carreras al hilo, le gano a caballos finos. Su yo, aquí Manuel Gutiérrez, siempre lo corre tranquilo. Aunque vayan a las fajas, o se apuestan a los picos. A cabalar la decena, de ganadas lo deseaban. Y hasta el rancho, el centenario, a Milner y Giorgia lo mandan. Esta también ganaremos, les gritaba el pelabacas. Contra el cincuenta, cincuenta, en frente brinco en las puertas. Se le acabó la ventana.